En este micrófono, su servidor y amigo, Cornelio Merlín Cruz, a nombre de Corporativo Medios y Comunicación y Prensa América Internacional, les estamos hablando en Informativo 100.5 aquí, en XHOMO, Informativo 100.5, y esta es parte de la información que le vamos a dar a conocer el día de hoy. La educación principal activo para lograr el cambio en la sociedad, lo dice el gobernador del Estado, Davino Cuevo, Anteagudo. Integrantes del MUL toman instalaciones de los CECITES, así también les estaremos informando que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca informó que en dos comunidades no se iniciaron las clases este lunes debido a los conflictos que sostienen allá el Magisterio entre los agremiados de la Sección 22 y la 59. También les estaremos dando a conocer que hay el problema de los albergues, de los albergues de la CDI. ¿Se acuerda usted de que hay una denuncia por ahí que hizo la delegada de la CDI sobre las violaciones que han tenido, que han sufrido algunos niños y niñas de los albergues indígenas? Pues dice la autoridad que es el sobrecupo lo que causa estos percances en los albergues. Y sobre esta información también les estaremos dando a conocer que el gobernador Davino Cuevo le está pidiendo a la delegada de la Comisión de los Derechos Indígenas, de la CDI, le está pidiendo que haga esta denuncia ante el Ministerio Público para que se puedan realizar las investigaciones. Estaremos informándole también que pobladores de Simatlán exigen revocar de sus cargos a concejales. Realizan padres de familia lo de todos los inicios de los años escolares, que es las compras de pánico. Súmate, la organización Súmate, está exigiendo atención médica para las mujeres. Le informaremos también que exigen castigos familiares de Lorenzo San Pablo. ¿Se acuerda usted de Lorenzo San Pablo? Él falleció lamentablemente cuando la situación del 2006 falleció en frente de por allá de una emisora en Oaxaca. Sus familiares hicieron un acto de protesta el día de ayer allí frente a Palacio de Gobierno. Denuncian, continúan las agresiones, siguen las agresiones, la impunidad que se mantiene todavía sobre la situación del trabajo de los periodistas, denuncia un compañero fotógrafo reportero su agresión que sufrió y le estaremos también informando sobre la feria del libro que se estará llevando a cabo en Tehuantepec y por supuesto tenemos para usted las actividades que realizará hoy el gobernador del estado, Gavino Cue Montiago. Fernando. Así es, este coronel, muy buenos días, 8 de la mañana con 5 minutos.